Hola que tal buenos días amigos de Notifarse que siguen esta plataforma digital así como los de Goyo Vargas punto com enfoque informativo 911 noticias que se encuentran aquí en estos momentos estamos sobre la avenida Madero entre las calles 7 y 8 hay una fuerte movilización de elementos de la policía municipal así como agentes de la MIT entre otras autoridades aquí policiacas correspondientes tienen acordonado lo que es la calle desde las 7 y 8 según los primeros datos dados a conocer y según la primera información fue encontrada una cabeza humana en una de las viviendas al parecer de aquí de estas calles de la Madero entre las calles 7 y 8 es una especulación que se ha rumorado hasta estos momentos más sin embargo no se ha dado a conocer la información precisa pero si la alta movilización de los elementos de la MIT así como los elementos municipales sigue aquí sigue dándose ante estas circunstancias y ante esta situación ahí podemos ver que tienen incluso hasta una persona asegurada en el hecho de la investigación posiblemente la persona fue la que denunció reportó los hechos pero le repito hasta este momento según la información que se está dando se especula se rumora que fue encontrada una cabeza fumada aquí en el sitio en el lugar al parecer en la casa que se ubica precisamente la color azul ahí es la que tienen acordonada y es donde están precisamente los elementos de la policía municipal y los estatales los agentes de la MIT acordonando el área la fuerte movilización se desprende prácticamente de lo que viene siendo la avenida madero le repito entre las calles 7 y 8 acordonado totalmente el área ahí estamos viendo que los elementos de la MIT están ingresando al interior de la vivienda particular donde se está desprendiendo la información sobre el posible hallazgo al parecer de una cabeza según la información que se tiene hasta este momento es es la información que se ha dado a conocer sin embargo serán unos minutos más que nos den a conocer la información más completa y más precisa ya que esté totalmente comprobada el hallazgo sin embargo le repito ahí los elementos de la policía de la MIT están indagando están investigando a una persona al parecer que ha sido asegurada o posiblemente la persona reportó los hechos pero la fuerte movilización de los elementos de la policía municipal estatal en conjunto sigue dándose aquí precisamente en estos en estos lugares le repito esa es la información que se cuenta que se tiene hasta estos momentos pero también se mira se aprecia ya las imágenes al parecer un vehículo también se puede observar un vehículo asegurado sin embargo le repito estamos en la espera de que se dé a conocer más información el área sigue totalmente acordonada ya están llegando también periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes en estos momentos estamos viendo a lo que es un personal así es un personal efectivo de la periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado quienes van a iniciar con las investigaciones sobre este hallazgo sobre esta situación y sobre este reporte como le repito ya se puede apreciar también las imágenes la persona asegurada que está siendo indagada por los elementos estatales de la MIG en estos momentos y el área pues sigue totalmente acordonado prácticamente de lo que sigue siendo la 7 y la Madero hasta la 8 ahí en el lugar de los hechos esta es la información que se tiene hasta estos momentos ya está ingresando el pericial de la MIG quien va a determinar y quien va a llevar a cabo la investigación correspondiente sobre esta situación para todas las personas que siguen esta transmisión le repito es la información con la que se cuenta al parecer al parecer al parecer le repito se presume que fue el hallazgo de una cabeza de restos humanos así como se especifica como se esclarece prácticamente la información ahí los elementos de la MIG que en estos momentos están desviando un vehículo que quedó aquí precisamente sobre la escena principal donde llevan a cabo las investigaciones los elementos estatales pero sin embargo en unos momentos más nos ampliarán esta información por lo pronto sigue la fuerte movilización de las autoridades correspondientes estatales y militares en conjunto municipales y estatales en conjunto que están llevando a cabo las indagatorias sobre este hecho aterrador sin duda alguna si fuérase de esa la manera las circunstancias en la que se llevó a cabo el hallazgo llama la atención como le repito en estos momentos el que estén indagando ahí precisamente a una de las personas aseguradas posiblemente pudiera ser la persona que llevó a cabo el hallazgo llama la atención también el ingreso de las mismas autoridades allá al fondo precisamente son dos personas las que están siendo interrogadas por los elementos de la MIG se aprecian las imágenes se aprecian las imágenes fuertemente custodiado por los agentes y el lugar asegurado precisamente allí en el sitio esta es la información igual para las personas que siguen conectándose que siguen preguntándose qué es lo que pasó hasta este momento es la información que es con la que se cuenta al parecer hay un hallazgo se especula se rumora se dice que pudiera ser una cabeza humana que fue encontrada sin embargo esa información le repito va a ser en unos momentos más dada a conocer oportunamente así como usted lo escucha bien por las mismas autoridades correspondientes no mientras tanto esa es con la información con la que se cuenta ahí está llegando también una empresa fúnebre ya al parecer para hacer el levantamiento del cuerpo en este caso para hacer el levantamiento ya de lo que es el hallazgo ahí estamos viendo ya la empresa fúnebre y agentes ministeriales le están dando indicaciones al fondo sigue la movilización de los elementos que siguen indagando allá miramos a otra persona igual que está asegurada sobre esta situación y en estos momentos la empresa fúnebre está acomodándose allá está un vehículo también dos vehículos al parecer ahí se pueden apreciar un sedán color blanco y otro sedán también igual color negro que se aprecia en la casa color azul ahí precisamente se encuentra el domicilio y allá al fondo se tiene acordonado lo que es otra área precisamente de ahí de la vivienda y de lo que corresponde a la vivienda ahí se tiene asegurada la otra área sin embargo en esta parte de acá pues igual se tiene acordonado lo que es prácticamente lo que es el área de acá de este lugar esta es la situación igual para las personas que nos siguen conectando que nos siguen preguntándose qué es lo que está sucediendo igual les repito la información estamos sobre la avenida Madero entre las calles 7 y 8 donde se está llevando a cabo una fuerte movilización de elementos de la policía municipal que tienen asegurado el área que tienen resguardado con el perímetro de la cinta amarilla lo que es la calle desde las 7 a la 8 así como agentes de la MIG que al parecer están indagando con dos personas dos personas que están ahí aseguradas para investigación en estos momentos y al fondo se puede apreciar también la acción de los elementos de la MIG está asegurado a un costado y en la misma casa color azul que se aprecia en estos momentos en las imágenes al fondo también se aprecia un baldío total de una casa y la información según el dato que se está dando ya están llegando también más unidades estos son los periciales criminalísticos estos también ayudan conllevan a la ayuda de lo que está ocurriendo aquí les repito es una información que se está dando extraoficialmente supuestamente se ha dado a conocer el hallazgo sin embargo no se ha confirmado bien por las mismas autoridades pero lo que se está rumurando lo que se está especulando es que hay un hallazgo de una cabeza al parecer de restos humanos aquí en el lugar precisamente ahí sigue un hombre el cual le digo está siendo investigado está siendo asegurado allá en lo que se aprecia el árbol donde está el señalamiento con la E ahí precisamente se tiene asegurado a otra persona que se está indagando que los elementos de la MIG los elementos de la agencia ministerial criminalística están indagando sobre los cuestionamientos correspondientes haciendo sus investigaciones y en estos momentos ya está llegando un médico legista el cual va a entrar va a ingresar hasta allá como le repito hasta el domicilio hasta el lugar para también iniciar con sus investigaciones propias por parte de la agencia del ministerio público y esta es la información que se tiene hasta estos momentos la información más precisa es la información más correcta es una especulación no se ha dado a conocer si efectivamente sean una cabeza la cual fue encontrada una cabeza humana un resto allí sobre lo que es entre la vivienda y lo que son el domicilio un baldío un costado sin embargo le repito sin embargo le repito no se ha dado a conocer oportunamente allí el pericial mire al parecer está dentro del interior está dentro del interior de lo que es el vehículo el vehículo color negro al parecer ahí es donde se está especulando o le está señalando lo que estamos observando a lo que estamos observando desde aquí le está señalando el elemento de la policía municipal el posible hallazgo estamos al pendiente estamos al margen de la situación de las circunstancias la movilización de los elementos de la MIG incluso se están desplazando para un costado para el señalamiento que están haciendo los elementos ahí está llegando ya el médico legista va a ingresar se está poniendo todo lo que es el equipo el equipo correspondiente para iniciar con las investigaciones esta es la información igual para todas las personas que siguen esta transmisión estamos llevando oportunamente lo que está sucediendo la fuerte movilización que se está desplazando se está desplagando desde aquí desde lo que es la avenida Madero entre las calles 7 y 8 desde norte a sur sur a sureste la fuerte movilización en el área totalmente acordonada siguen llegando periciales siguen llegando incluso mismas autoridades de la MIG y siguen aquí en el sitio en el lugar elementos de la policía municipal resguardando lo que es la zona la escena principal iniciando cada uno de los elementos investigadores con las indagatorias correspondientes para determinar para observar y para recoger evidencias de lo que está sucediendo la fuerte movilización los elementos siguen lo que es esta parte ahí estamos viendo mire si usted en estos momentos va a circular por la avenida Madero desde la calle 7 a la 8 pues está totalmente cerrado también estamos llegando ver en estos momentos familiares posibles familiares de las personas que se encuentran aquí aseguradas ahí los elementos están moviendo lo que son los vehículos las unidades se están haciendo a un costado el pericial ya ingresó al domicilio el pericial ya está allá y está en un bote fíjese está en un bote de basura ahí precisamente está recogiendo la evidencia al parecer le repito es una cabeza es un resto humano lo que fue hallado ahí estamos viendo en esta parte según lo que lo que se está especulando lo que se está diciendo es sobre esta información ahí el pericial está sobre el bote de la basura estaba tomando algunas evidencias posteriormente se movió se hizo se hizo un costado mire ahí está ahí está precisamente ahí estamos viendo el trabajo del pericial criminalístico sobre que es un costado sobre el bote de basura ahí se puede apreciar al parecer si se mira a un un resto humano se observa se observa desde aquí de esta distancia está tomando las evidencias el pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado sin embargo esta información será confirmada en unos minutos más por las mismas autoridades esta es la información igual seguimos reportándole seguimos enviándole todos los lo que está sucediendo todos los datos toda la movilización que está sucediendo en estos momentos aquí por parte de las mismas autoridades allá seguimos apreciando mire el trabajo de los periciales está tomando la evidencia se especula le repito es una especulación es un rumor que será confirmado en unos momentos más fue encontrada sobre la carpeta asfáltica sobre la casa frente a la casa azul en la banqueta han costado al parecer le repito lo que es un resto humano una cabeza una cabeza humana ahí está llegando otra unidad efectiva al parecer de investigación ahí se está colocando sobre lo que es el cortado de la avenida madero también en estos momentos esta es la información que se percibe esta es la información que se está dando precisamente desde aquí desde el lugar de los hechos ahí podemos observar al fondo se precia la fuerte movilización de las autoridades correspondientes siguen llegando más elementos al parecer son agentes del ministerio público sin embargo esa información será confirmada en unos momentos más ahí estamos viendo la movilización por esta parte la empresa fúnebre el conductor de la misma se va a subir a la unidad está el señalamiento de los agentes de la MIG al parecer donde se encuentra posiblemente este resto humano esta cabeza y allá al fondo el agente de el pericial ahí los elementos de la MIG están dialogando con lo que es al parecer el agente del ministerio criminalístico vimos en unos momentos como llegó una persona una familia ingresó hasta la casa posiblemente familia de la vivienda de las personas que se encuentran aquí la movilización igual se sigue dando respecto a lo que le estamos narrando lo que lo estamos llevando aquí pero observamos al fondo el trabajo del pericial y se puede apreciar en un poco lo que es al fondo si se aprecia un bulto y si pareciera ser una cabeza humana sin embargo le repito esto es una especulación hasta estos momentos estamos en la espera de que las mismas autoridades nos den a conocer y nos informen sobre el hallazgo sobre el hallazgo de este acontecimiento que es sin duda alguna marca aterrador hallazgo lo que está sucediendo en estos momentos igual para las personas les repito que se siguen conectándose que se siguen preguntándose qué es lo que está sucediendo nos encontramos en la avenida madero entre las calles 6 7 y 8 ante el reporte inmediatamente se movilizaron elementos de la policía municipal fueron los primeros en llegar resguardaron la zona con cinta amarilla hicieron el perímetro correspondiente solicitaron la presencia en este caso de las autoridades estamos hablando de las autoridades ministeriales investigadoras para que aseguraran el área y se iniciara con la investigación hay una persona asegurada aquí para investigación no está detenida está asegurada estuvieron cuestionando miramos los cuestionamientos allí el agente el pericial está tomando una bolsa por parte mire por parte de lo que es la empresa fúnebre está tomando una bolsa y al parecer la va a ingresar la cabeza que pudiera ser la cabeza la que va a ingresar a la bolsa para subirlo a lo que es a lo que es la camioneta fúnebre en este caso de la empresa particular y le decía sobre el hallazgo sobre esta situación posteriormente se formalizó la fuerte movilización siguieron llegando al sitio al lugar unidades de la policía municipal unidades de la mig se está abriendo la investigación se abrió la carpeta de investigación sobre este macabro sin duda alguna macabro hallazgo aterrador acontecimiento que se está sucediendo en estos momentos aquí sin embargo le repito serán unos momentos más que las autoridades correspondientes dinde la investigación sobre lo que está sucediendo en estos momentos sobre el hallazgo si se tratara de una cabeza humana ya serían las mismas autoridades lo que confirmen esta situación eso es lo que nosotros estamos observando y es la imagen es la noticia es el acontecimiento que le estamos llevando precisamente desde aquí desde el lugar donde se está llevando a cabo esta fuerte movilización que sin duda alguna allá al fondo es lo que le decía en esta otra imagen mire allí ahí lleva la cabeza allí en estos momentos están subiendo están subiendo el resto humano la cabeza a lo que es la empresa fúnebre a la carroza ahí ya están subiendo otras posibles partes humanas ahí ahí ya los están subiendo cierran lo que es el inmueble de la parte trasera y ya ya se retiran esa es la información igual las personas que siguen conectándose desde aquí le estamos llevando este acontecimiento este aterreador sin duda alguna hecho que se registró esta mañana ya de lunes con esta movilización con este hallazgo ya se va se retira en estos momentos la carroza fúnebre con los restos y esa es la información para las personas que siguen esta transmisión igual le mantendremos informado de todo lo que acontezca ya se están retirando las autoridades que llegaron hace un momento de aquí del sitio del lugar allá sigue la movilización de los elementos se especula se dice igual fue el hallazgo de una cabeza la que fue encontrada aquí precisamente sobre la carpeta asfáltica a un costado de la banqueta en la avenida madero entre las calles 7 y 8 ya se están retirando las autoridades ya subieron la cabeza a lo que es la empresa fúnebre a la carroza y de aquí ya se están retirando las autoridades esta es la información gracias por su atención le decimos hasta aquí la información de todo lo que ocurrió del acontecimiento de este macabro hallazgo que se realizó aquí precisamente en la zona comercial en el centro del posiblemente encuentro el hallazgo de una cabeza humana por su atención le decimos gracias que pase muy pero muy buenos días hasta la próxima y pásenla bien que se encuentran y pásenla bien y pásenla bien Gracias.